La Vida Lamento ser el hombre de tu vida y no formar parte de tu familia Lamento que tuvieras que obligarte a que sufrieras por ignorarme Lamento no ser un hombre normal y a nadie me pudiera reemplazar Lamento ser el primero en tu vida y no detalle gracias no se me olvida Lamento que te fumes un cigarro antes de subir al carro para salir a buscarte Lamento no poder ser tu domingo aunque me quieras un chingo ya no debes agendarme Lo siento pero soy un hombre libre de buscar mi combustible tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible aunque haberte conocido fue una hermosa bendición Y gracias por tu participación Lamento no poder ser tu domingo Lamento que te fumes un cigarro antes de subir al carro para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo aunque me quieras un chingo ya no debes agendarme Lamento no poder ser tu domingo ya no debes agendarme Lamento no poder ser tu domingo ya no debes agendarme ¡Gracias!